Dos soldados adscritos al batallón especial energético y vial número 2 de la décima brigada del ejército nacional identificados como Luis Fernando Salcedo Blanco y Norvella Alejandro Bolaño San Juan fallecieron en hechos que están siendo investigados por las autoridades sus familiares manifiestan que fue tras consumir un alimento contaminado sin embargo el general Néstor Enrique Caro Gutiérrez manifiesta que no se puede asegurar nada de ello tras no obtener los resultados de la necroxia y de los exámenes que se le vienen realizando a los siete soldados que también resultaron afectados y que reciben atención médica en un centro especializado de Bogotá Otro soldado murió la noche de este domingo a causa de una posible intoxicación masiva en una base militar de la Jagua de Ibirico, centro del Cesar Se trata de Norvella Alejandro Bolaño, quien habría sido trasladado junto a otros seis soldados a un centro asistencial en Valle del Par debido a las complicaciones que registraron al parecer luego de consumir alimentos en la unidad militar Con este son dos los soldados fallecidos en este mismo caso El pasado viernes murió Luis Fernando Salcedo Blanco La décima brigada del ejército informó que los militares que estaban hospitalizados en Valle del Par fueron trasladados a Bogotá Sí, miembros del batallón especial energético y vial número 2 que tienen su misión de la seguridad de las minas o del complejo minero del municipio de la Jagua de Ibirico presentaron unas complicaciones médicas, nueve soldados de ese batallón Inicialmente fueron trasladados a la ciudad de Valledupar donde se les prestó la atención médica en el dispensario Posteriormente por complicaciones de salud fueron internados en la clínica Laura Daniela donde igualmente se les prestó la atención médica En las últimas horas el estado de salud se complicó y por determinación médica con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Aviación del Ejército Nacional se efectuó la evacuación a la ciudad de Bogotá de siete soldados que se encuentran en este momento en el hospital militar estables bajo cuidado médico y en este momento pues realizándole varios tipos de exámenes para determinar qué fue lo que pasó Desafortunadamente dos de los soldados que se encontraban en unas condiciones de salud más críticas no pudieron ser evacuados en el avión por la condición en la que se encontraban y fallecieron En este momento pues no hay una certeza clara de qué pudo haber causado estas complicaciones médicas tanto la parte médica acá de Valledupar como la parte epidemiológica están verificando qué pasó y el comando del ejército a través de la dirección de sanidad envió una comisión de epidemiólogos tres profesionales de la salud que en este momento en compañía de la Secretaría de Salud Departamental se encuentran en el punto efectuando una revista de inspección en la base donde se encontraban los soldados pues para también determinar qué pudo haber causado estas complicaciones de salud Lamentablemente mi hermano desde el día 26 de noviembre fue trasladado a la loma con una contaminación en su abdomen por medio de una comida contaminada con orina de ratón y allá lo que nos dicen es que mi hermano tenía dengue cosa que no fue así porque gracias a la epicrisis podemos aclarar que no fue así luego llegamos a la Laura Daniela el día 28 de noviembre y sale el 3 de diciembre lo más de bien según la epicrisis médico hoy el 16 de diciembre mi hermano nos llama nuevamente de que lo tienen que ingresar a UCI y de que luego lo deben entubar porque tiene el corazón agrandado aparte está botando sangre por la boca más adelante horas más tarde ayer día 17 nos dicen que mi hermano ha fallecido en horas de la tarde como a las 2 y 40 es muy triste ver y lamentable que no solamente mi hermano está pasando estamos nosotros pasando por este dolor sino que también hay otras familias porque el hecho ocurrió que fueron nueve jóvenes en el mismo que cayeron en la misma contaminación y hoy hay cuatro de ellos en esa cayó mi hermano que lamentablemente fue el primer fallecido ahora hay dos graves que ahorita mismo los están trasladando a la ciudad de Bogotá que se encuentran en la clínica Laura Daniela y hay otro que está en el paso Cesar y duraron para hacerle un traslado a Bogotá donde habían especialistas mejores no es justo que mi hermano de 21 añitos Luis Fernando Salcedo hoy en día no los entreguen de esta forma ya hicimos la denuncia ya lo pasamos por fiscalía estamos acá como pudieron ver porque también no los querían hacer pasar por COVID que no es justo ellos tratan de buscar varias causas pero no sé que tapan no sé que están tapando lo que nosotros queremos es que nos esclarezcan el tema en este momento tan especial del año nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos nueva clínica de Santo Tomás los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza seamos felices en esta navidad les desea la nueva clínica de Santo Tomás nueva clínica de Santo Tomás estamos convencidos de que sin tu confianza nada de esto habría sido posible que el próximo año esté lleno de bendiciones de sueños por soñar de nuevos caminos por recorrer de salud por brindar de amor para llenar el alma nueva clínica de Santo Tomás amén amén